Entonces el set y el blanco UUUUUUGHHHHHHHHHH What the fuck? Eso si se sube a video va para Youtube No mames No se cuanta vida tiene ¿Esta tanque? Este tanque el hijo de puta Que build asquerosa No te la esperabas papucho Mira lo que les pego a las torres Y no estoy full build Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de League of Legends En este caso estamos con Mifortune Tengo 4 skins de Mifortune pero me puse esta Y me puse el mod de las skins No voy a usar las skins del mod de las skins porque quiero usar mis propias skins Las que tengo en el juego Porque me estoy farmeando el pase Me tocó la Mifortune de Waterloo Y la quiero ver, la quiero probar El tema chicos Voy a probar algo más en esta partida Y es Algo del mod de las skins Que es de lo que les acabo de hablar Jijiji, jajaja Que es básicamente El modo nocturno Hay un mod de skins que te pone La pantalla de fondo El LOL en modo nocturno Y a mi eso me sirve muchísimo ¿Por qué? Porque quiero ver Quiero ver bien El tema es que Me estoy forzando muchísimo en la vista Últimamente En usar la máquina Y me están doliendo mucho los ojos Cuando estoy en directo Fijando mucho la vista Y lo van a notar porque tengo los ojos cansados Le bajé el brillo Un poco de brillo Y la computadora Pero hay algo que se llama Will Drift En el mod de las skins Que es para gente que tiene mala visión Mala capacidad visual Lo había subido esto hace unos tantos meses Que existía esta posibilidad dentro del LOL Y el otro día viendo videos antiguos Me di cuenta que existía Que se podía hacer Y me lo puse Y vamos a ver que tal hoy O sea El mapa es negro Es más oscuro Es más negro ¿Vale? ¿Hay cambios en la jugabilidad y toda la bola? No Simplemente es la plantilla del LOL Una plantilla más oscurita Como de noche de LOL Como si el LOL fuese en oscuro Por ahí la calidad gráfica es un poquito menor Pero Eso Como pueden ver Es una plantilla negra Sobre el LOL Y las imágenes están superpuestas ¿Está esto raro? Sí No lo sabía Pero bueno Ahí estamos Se van a ver cosas un poco raras Obviamente Por eso mismo Es más Quiero ver si todo el mapa está Eso está bien Las estructuras van a estar iguales a 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 Basta Normal Yo pensé que iba a estar peor Pero Se ve bien Se ve de sencillo Hay algunas cosas que son Más o menos Las cosas que interactúan los personajes Que siguen igual Pero Te ayuda mucho Bien Cagón Cagón Hecarin Cagón Bueno El tema de las runas Las llevamos con cosecha oscura Quemadura para procurar la cosecha oscura Robo de vida Un poquito para sostener línea Y tal Me imagino que la idea de Eh Eh ¿Qué pasa bro? Tranquilo Be careful Please Ah Por cierto Voy a spamearle Be careful bro Be careful Eh Se lo pongo así Para que se tranquilice Lo que me trauma un poco Es esto ¿Ven? La diferencia Después lo voy a poner normal Eh Para ver las diferencias Pero Ya les digo que esto está muy bien Así como está No voy a gastar maná Porque después Soy un derrochadero de maná en línea Y Y no me gusta Vamos contra un Twitch y una Soraka Eh La línea creo que la perdimos Creo que va a ser una línea Súper imposible de ganar A minuto Tengo que sentarme bien Porque si no Mi capacidad de jugar baja Porque Por un tema de postura y toda la bola Creo que Mira La primera vez que hago esa interacción Y no No funciona bien Espero que esta Que la hache esta No Si es de esas Es de esas Que va a tragar mucho miembro Oh Vino con Vino con Las cosas que tienen que venir La La hache para pokear Vale Está bien Tenemos buena ralentización ¿Saben? Vale Y creo que se comió Dos La La Soraka Dos hits Una del básico Y otra de la habilidad Así que está súper bien Nice Pensé que iba a ir peor El tema es que Las líneas con cosecha Con Soraka No va bien con cosecha oscura Tanto con Shin como Mi fortune Como mi mi fortune No Hola Vale Vale Le tiro el iron sustain A la Más que nada Para procrear la cosecha ¿Saben? Vale Se fueron súper tocados No importa que hayamos Quitado maná Ese tradeo de gratis Lo va a dejar súper atrás Al twitch O no Porque tiene unos cojones Ese twitch Que Te cagas la perra Bueno El tema es Ese Juntarle minions al twitch Y que no pueda Farmear Y Tener una línea Para procrear la cosechita Vale Que básicamente Es eso lo que quiero Tengo una carga de la cosecha A ver si me da más No quiero No la voy a jugar a P Pero Podría Hacerme un sable de pistola Por el tema de Que quiero meter con la E Un poquito más de daño Vale Ojo ¿Quién se murió? El Silas ¿Qué pasó ahí? Ah Un contragán De De la super leche Del cordero ¿No? Ojo Resetero de habilidades Se me fue Se me fue No me lo puedo creer Eso de la Q De twitch No tendría que poderse hacer Pero Se me fue a nada Y a super nada Se me fue Le hubiese tirado una E Para Para eso Si le sigue pegando A los minions la H Me está Recagando El farmeo Pero bueno Creo que Estoy un poco peor En cuanto a farmeo Igual Lul Bueno Ah claro Va a P Al ir a P Hace más daño Vale Una plaquita Viene bien Si podemos sacar dos Que no creo Me voy Vale Vale Le marco Que no hay nadie En la línea De arriba Así que Eso El mid El top No está En el JG De ellos No se ve Así que Nada Tener cuidado Y ya está Me tendría que esperar A los 1300 de oro Pero me voy a comprar La D Y regeneración Básica De maná Uno Y me voy Con esto Quedo estable La línea Porque Aunque no Lo parezca La regeneración Básica De maná Me sirve muchísimo Creo Que estoy Uy Estoy bajo Minions Al Twitch Pero es porque Él está en línea Está el Z ahí Y no sé Si lo va a iniciar Tengo un guard Así que Le voy a marcar Que lo tengo metido Y Ver si necesita El bicho este No No lo empezó Vale Vale Un traídito Contra la Soraka No puedo Vale Nice Y Ojo Ojo Vale Pensé Que Iba a venir La La Naleblanga Por la Bicha esta Pero no Le voy a marcar Hola Bueno Mejor Flash Por curar Y el Z Ahora En serio Listo Menos mal La Soraka Mató Vale Vale Bien Me quedé sin mania Mi Ashe Pujó la línea Una barbaridad Pero esté bien Estoy Teguchi Teguchi No quiero Voy a Regenerar Mana Y no quiero Gastar en habilidades Ni siquiera Para pokear Porque quiero Llegar a los 1300 de oro Porque con el Espadón Mi Fortune Tiene un Power Spy Bastante potente Con el primer Con el primer Hit Así que Eh Que gusto Que me quiten Minions Que delicia Tomo Bueno No es tanto Como tendría que ser Pero Eh Porque le está Pegando Minions Vale Vale Me piro Porque me van a matar Y la Soraka Me parece que tiene Un poquito más De AP De lo que tiene que tener Así que Con tal de que no se venga Para acá Yo súper feliz Y vendo esto Y vendo esto Y tengo Para espadón No sé cómo me salieron Justo los cálculos Pero Ahí estamos Eh Tengo una kill Bien Eh Me dijeron que pruebe Wills raras Con los bichos No quiero Porque Estoy yendo A mi Fortune Con letalidad Medio crítico Medio letalidad Con 50% De probabilidad Eh Con la will Que me voy a hacer Hoy Más que nada Porque quiero un poco De sustain en línea Y Y el crítico Se va a notar Vale 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 Se apunta a la Soraka Súper bien Vale Y se va Otra vez Nada Y sacó cosecha Perfecto Voy a No tengo wards Pero voy a farmear Y no quiero que se me muera La La muchacha esta Y no quiero que le pegues Básicos a los niños Porque me cuesta un huevo Calcular con el ping Ah Güey Lo que me cuesta Calcular con el ping Lo que esta haciendo La H Es inhumano Pero bueno Eh No tengo velocidad de ataque Esas dos keys Están bastante bien Y el twitch se fue Así que Tenemos Media torreta de free Lo del tema De los ojos Es Bastante Guay En realidad Creo que si me esta haciendo Mejor a los ojos Lo del tema De La puta que te pario Un hit Listo Le quite media vida Con Con un básico Ni siquiera Si fue un tiro De habilidad Ese La H Se va Si se va Así que Voy a farmear Un poquito No llego Lástima Eh Pero puedo Pokear un poquito Siempre traten De pokear A la Soraka Porque La ulti Unico Que tiene De autocoración Soraka Es la ulti Soraka Es un bicho Que cure En base A vida Y mana Así que Nice Me parece Que lo que Quería La Eh Mi equipo Esta Haciendo las cosas Como las tiene que hacer Madre mía Estoy hace días Sin una partida Buena En ese sentido Saben Que no Que mi equipo No esta haciendo Absolutamente Nada Por ganar Y no se Que estan haciendo Estos dos No se porque El twitch No esta No esta Farmeando Tal vez por esto Y eso Pues Nice No voy a llegar Pero Listo Y Bienvenidos Al mundo Donde De pronto Ashem y Fortun Están en meta Y Porque Están jugando Muy mal Estos dos El combo Es una brutalidad Porque Con un poquito De ADM Y Fortun Creo que Es un combo Donde uno No se puede salvar Y el otro Que trató De curarlo Madre mía No se que Lo serán Vamos a verlo Después La Lash va De Y con El item De support De Ostras Pues Me voy a copiar Un poquito La Vale 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 Me voy a alejar Un poquito Y voy a tirar Al curar ¿Por qué? Porque el set Corre Un huevo Eh Eh XD Viene el Hecarim Y no se si Los han visto Ostras Mi Se me murió La La H Ojo Desapareció Vale Eh No se cual le tengo que pegar Wow Fue un predict Ojo Primera torreta Nice Voy a apurar esto Para que Creo que el golpe del heraldo Hacía Se chupaba su propia vida Con Che Que Que partida tan rara De no ganar partidas A esto Es No estoy ganando partidas Porque Estuve jugando a Arams Bueno Un par si gané Pero estuve jugando a Arams Para Para procrear Los Los datos del pase Y Me voy a ir Porque ese tipo Me va a partir la cara Voy a ir a ayudar A mi JCA GAC Dragón Y tengo 3000 de oro En el inventario Nice bro Eh Me la voy a comer yo No Porque esta gente Va a aparecer de costado No Iba a probar Guantelete De hijo Guantelete Del hijo Del hielo Con Mi Fortune Pero Tiene pinta De que no De que voy a ir A una Build Más Tradicional Porque Tiene pinta También De que la partida Se va a terminar Antes Eh La h va bien Ahí va la leche Eso me dolió A mi Eh Está Está con El esquema Viejo Voy a ir Para arriba Salí Fedeado De línea 304 Si Está mal El mapa Está raro Está regulero Está como En el Inter De bien Y mal Y Vale Voy a ayudarle A este A pushar Después veré De farmear Yo Vale Listo Voy a llevarme Media torretita De aquí Más o menos Soresis Nice Nice Eh Voy para allá Se alejó No Si se alejó Que pasó Ahí Si yo vi Que tiró Ulti De un lado Al otro Uy Mira lo que Tenemos Ahí Semejante Bukata Bueno Fue Bueno Y así Se hacen Las partidas ¿No? ¿Quién es el soporte Y quién el carry? De momento Yo soy el carry ¿No? Va 5 Que es la La puta La puta ¿Saben? Bueno Voy a procrear El Ojo Porque me llevé Un troll ¿Eh? Es un troll Madre mía Bueno Si nos vamos Guarda Guarda Y la hija De puta No sé Si podremos Sí Bueno Se la llevo Puesta No sé Por qué Tengo ¿Ven? Eso es lo que Molesta de mi ojo Vale Me piro A mi niño No quiero Se están Partiendo El lomo Vale Listo Listo Ojo Ojo No Nos vamos Perfecto La pasiva de Malfortune Da Velocidad Movimiento Fuera de combate Y No No es la No es esto Es la W Si Después de No recibir daño 25 de velocidad De movimiento Tras otros 5 segundos Aumenta a 65 Está buena Está Cookie Me voy a hacer Esto Necesito Quiero Quiero tener un poquito De letalidad Y tengo ya 25% de crítico Y los críticos Pegan bastante Voy a irme para arriba Por el hecho De que está el JG Aquí Y No hay No hay enemigo Bueno Me voy para dragón Me voy para No me voy para arriba Porque si no Se va a adelantar mucho La Kale Y últimamente Las Kales Están jugando A late Porque se le dio Un buffito Bueno Siempre se jugó a late Siempre se jugó a late Pero Ahora tiene un buffito Bastante interesante En la En la E Así que Uf Lo que pego Lo que pego Papá Pero bueno Si quieres llevar El Karin aquí No me deja Opción Vale Está pasando cosas ahí Yo voy a aprovechar Como puse Aquí como un enfermo Porque me parece Que nadie le está Prestando atención A la top Y Eso Así que nada Está el dragón Up El JG Tendría que girar Al dragón Pero Creo que le importa Bastante poco Es impresionante El daño que mete Mi fortune En el Early Con esto Porque yo pienso Que esto es early Pero en realidad Si es early Pero bueno La pasiva mete La leche Gracias 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 Casi me hace saltar El corazón Por el OGT Primera kill No sé cuánto de oro Le di a la Leblanc Pero Creo que fue Flash Y el JG Gastando heraldos Como Lo trajo El mundo Eso fue Una sucesión De Malas Jugadas Fuera de coña Malas Jugadas Una 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 Atrás De la Otra Porque El JG No metió El stun El Hecarim Comió Como 5 o 6 Tros retazos Que no tendría Que haber comido Yo aquí Me comí Algos Por no guardear Porque tengo Dos wards En el inventario Y no guardeé Adelanté muchísimo La línea Así que Mira como Que me como Lo que Capaz Es que le pegó A alguien Digo Porque tiró Pero bueno Me voy a bot Me voy para bot Porque ese tipo Va a puxar Infinito Voy a meter Un guarda aquí Y la Ashe Sigue haciendo Lo que hace la Ashe Tiene más rango De habilidad Eh Déjamela Misilans No seas malito Cabrón Mía Por puto Vale Hace de cuenta Que me vio Sabes Pero bueno A ver Toma Toma Listo Voy a puxar Aquí otra vez Tengo 1300 de oro Otra vez Para otro espadón Me da Y aquí La build Tendría que Compensarla Con un poco De crítico Después de hacerme Este item De letalidad Para Meter mucho De un solo Básico Y hacer Prácticamente One shot Fíjense que Excepto por el Set Son Todos papel Me acabo de gastar Los dos wards Y no sé en dónde La Soraka Acabo de curar Y me curó A mí Es el ¿Por qué? Si las Hola señora ¿Todo bien? Adiós señora Que le vaya Adiós mundo cruel Que perfectamente Balanceado No ha hecho nada En la línea Viene Me pega dos habilidades Y se va Perfectamente balanceado Como todo debe estar Necesito Quitarme Encima La leblanc No sé a por qué ir Yo creo que Tengo que completar El crítico ¿No? Y lo quiero completar Con uno de estos Ítems Solo que estos ítems Este está nerfeado Este no me sirve Y este me mete daño Con un espadón Me voy a comprar este Necesito Cuando uno va A este tipo de wards Los espadones Casi siempre Son la mejor opción Y después me haría Algo de letalidad Con Wow Con Velocidad de ataque Y crítico El Shane acaba de tirar Otra vez la E Para acercarse Y se acaba de Matar Pero bueno No sé Tanto le cuesta Esperar un poquitito Y tirar la habilidad Pero yo qué sé No No sé qué Lo es esta gente El Hecarim Sabe jugar Está haciendo Objetivos Skills Dragones Y Y todo lo que tiene que hacer Está el Twitch ahí Pero no sabemos Dónde está la Leblanc Así que voy a Se fue para atrás ¿No? Sí Vale Vemos qué hacemos Tienen guardiado Tienen guardiado Y no sé por qué lado Porque no hubo nadie De ese lado del mapa No vi que hubiese nadie De ese lado del mapa Así que o es el Twitch Que se está metiendo Guardiar en lugares Que Raros O No sé El Hecarim Está haciendo lo suyo Está el Twitch abajo Y Voy a tratar de salvarlo Vale Le cargué la pasiva Al Nice Me la llevé a la Soraka Y al otro Bicho Wow 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 Lo voy a salvar Vale Simplemente con el acto De presencia La Leblanc No se iba a acercar Vale Así que Perfecto Me voy a bot Tengo farmeo en bot Un montón de cosas Que me se ocupen Mis compañeros de aquí Hay dragón Tendría que pinguearle Voy a pushar Bot Y Hacerme todos los niños Que pueda de aquí La Leblanc No lo puede derrotar Que es al bicho Que le tengo Puedo Tener Tengo que tener miedo Porque Vamos Me salta de un costado Ya lo vieron Y Me one shotea Y a ese bicho También le tengo que Empezar a tener Un poquito de miedo Tengo La mitad del baná Pero La Están yendo todos Para acá Así que Vamos a empezar Con esto Y vaqueo Tengo un buen Vaqueo en base Vale Ehh Se buggeó Había tirado Había tirado la habilidad Y seguía con la inmortalidad El bicho este Ojo Lo doblé En el aire Bueno Ehh Tenemos que salir De aquí Vale La Leblanc Está ahí arriba Y el Twitch Está ahí Pues eso No me dio asistencia Pero Raro Juraría Debe de ser el ping No llego a ver El daño que tengo Por Casteo las habilidades Y el tema del ping Está peor De lo normal Últimamente Porque Allá no es solo ping Es perdida de paquetes No sé por qué Pero Bueno Terminó No Tenemos un FK Es genial Le doy al botón Y tarda en la acción Ahí le di el vaqueo Y tardó Así que No sé No se mueran por favor Porque tenemos un FK Se acaban de matar Los dos Bueno Uno El GKRM No tiene internet Voy a top Lo más Raudo Y veloz Que pueda Le aviso Que voy para allá Más o menos Voy a llegar por aquí En serio Está Está jodidísimo Vale Le digo Le informo A mi compañero Que voy a estar Por aquí Vale Tengo mucho daño Porque encima Tenemos un dragón De los infiernos Totalmente de free Y Viene Twitch Bueno Ese tipo No es que no tenga internet Le desapareció El Ojo Mira donde estaba Vaqueando este cabrón Voy a poner un guardia acá Por la Por Le Blanc Temas Le Blanc Y voy a pushar Medio De Silas Espero que se pueda ir No No se va una mierda Voy a pushar aquí Y voy a Ver si puedo tirar un poquito De Medio Pero Ya les digo que Adiós Esto es Set y Le Blanc Esto es Set y Le Blanc No mames No se cuanta vida tiene Este tanque Este tanque El hijo de puta Que build Asquerosa Lo No No te la esperabas Papucho Mira lo que les pego A las torres Si no estoy full build Au Es que lo que pegué No es ni medio normal Nada Voy a intercalar Los básicos Vale Para Esto ya es simplemente Espectáculo Saben Así que Shishi Así que nada chicos Mi fortune Full AD Ahora les muestro Los daños Es posible que la Ashe Haya hecho más daño Que yo Por Cosas del destino Eh Le voy a dar Shishi a mi Ashe Porque la verdad Se la sacó Hace mucho que no tengo Un soporte Que se saque el sombrero Ante mi Y es raro Que lo haga una Ashe Aquí tienen los daños Top daño Otra vez Como El 90% De las partidas Que juego Eh Y nada Espero que les haya gustado Mucho la partida La Build Eh Ah Cierto Eh Twitch Punto TV Barra La mouse Para que se unan Los que vienen Los que estuvieron aquí Y Eh Runas Estas Para que me copien La celeridad Camila Por Tormenta Creciente Si quieren Y Y Nos vemos la próxima Chau chau Eh Ok Eh Y nada Que lo disfruten Chau 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 as Chau 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 chau